patrullando charlotte bienvenidos a patrullando charlotte hoy estamos en las calles de nuestra ciudad específicamente por la steel cree en compañía del oficial claudio jiménez oficial bienvenido qué tal cómo está contento está nuevamente como siempre trayendo respuestas a las preguntas que ustedes nos hacen y me encanta y quiero decirle que la gente ha participado muchísimo nuestras redes sociales le ha gustado en ciertos programas han participado y han dicho han generado nuevas preguntas quiero decir entonces hemos tomado este día para responder todas las preguntas que hemos recibido y que además son muy interesantes porque siempre no es uno que tiene esa duda estoy segura que muchos muchos más tienen dudas referente ahora sí que es importante que las hagas usted tiene preguntas mándenos las preguntas porque las contestamos aquí muchas dudas surgen a la hora de cumplir la ley lo estaría haciendo bien es una de las preguntas más comunes hoy respondemos algunas interrogantes y partimos con la primera pregunta y dice he escuchado que si salgo de vacaciones puedo llamar a la policía y decirles que no estaré en casa para que pasen a mirarla de vez en cuando sí puede hacerlo hay muchas muchas personas que viven en esta división que cuando se van de viaje digamos prolongados nos llaman a su oficina local de su división del cien pedí y avisan y dicen esta dirección yo soy tal persona no vamos a estar en casa si algo sucede en esa casa aquí está mi nombre mi teléfono donde yo voy a estar como un contacto también puede pedir que si los oficiales pueden pasar por ahí de repente de noche una vez se puede nosotros le llegamos le llamamos a esos son checks no es seguro que lo podamos hacer vamos a tratar pero a veces tú sabes personal no tenemos suficiente personal o las llamadas son muy bici y quizá no hay tiempo pero si hay tiempo lo podemos hacer interesante y como lo habíamos comentado en qué oportunidad el contacto con los vecinos exacto y eso es importante no tan solo para que la policía haga eso usted tiene que tener una buena relación con sus vecinos y que si usted no va a estar habla con ellos dígale mira yo voy a estar tanto tiempo fuera si algo ocurre o cualquier cosa es con mi casa aquí también número me llama por favor tener una comunicación con tus amigos tus vecinos un familiar que pueda venir y chequear la casa de vez en cuando etcétera pero no deje su casa sola por prolongado tiempo sin que alguien venga por lo menos una vez al día a chequearla pagué mi multa por exceso de velocidad y luego recibí una sanción por un mes no puedo conducir mi vehículo puedo hacer algo cada vez que te suspenden tu licencia técnicamente tú no puedes manejar por un periodo de tiempo el tiempo que el juez dictamine tú puedes apelar al juez y decirle mire pues yo necesito ir al trabajo todos los días voy a esta dirección hay donde trabajo y venir a mi casa eso es algo que lo tengo que hacer con mi trabajo y los jueces muchas veces dan una excepción y te dicen lo que usted puede manejar de su casa al trabajo y trabajo en su casa o de su casa a su escuela y su escuela a la casa te dan excepciones en ese tipo de casos tú puedes pedir eso he visto en las redes que me pueden ayudar con la compra de la licencia de conducir estas son legales es que pregunta es no si usted puede usted tiene que comprar una licencia y sacarla de otra forma que no sea a través de del departamento de licencias es ilegal no lo haga porque está corriendo un gran riesgo de meterse en un problema serio entonces esas licencias a veces la gente las consigue yo he visto mucho que a veces los muchachos las consiguen para poner una fecha de nacimiento más antiguo para que puedan entrar a los clubs o a los bares cuando son menores de edad están en college quieren ir a un club tú puedes comprar una licencia donde tú vas a tener 21 años y ahí tú lo muestras la entrada así de pasadita y entra pero eso es un riesgo de tu corre porque eso es falsificando un documento oficial entonces qué pasa si los detienen un documento falso es un crimen y usted se va a ir preso así que mi recomendación es que no lo haga lo mejor es no creer que si se ven regularmente en redes sociales facebook se ven personas ofreciendo estos trámites facilitándole a las personas pero recuerden todo lo que sea fuera del bien es ilegal si tengo una placa temporal cuánto tiempo me puedo extender después del vencimiento de los 30 días en la función de una placa temporal es que usted acaba de comprar ese vehículo y entonces tienes ese tiempo que requiere que ocurre mientras su placa normal le va a llegar la placa de bien dice a su placa del norte entonces eso nunca es más de 30 días que se demora el proceso en que le llegue su placa de cuando te compro vehículo y por eso que los permisos temporales siempre son por 30 días no lo puede conseguir por más de 30 días porque no hay otra razón la única razón es esa y el trámite no se va a demorar más de 30 días si usted anda con una placa de temporal y está vencida no debe hacerlo porque lo que vamos a conseguir es que lo para para la policía a chequear por qué anda con una placa vencida y la siguiente esto me gusta porque es una duda que también yo la he tenido puede mi esposa manejar mi carro aunque no esté agregada en el seguro es una buena pregunta si la respuesta es sí siempre que tenga una licencia de conducir que está autorizado para manejar por el estado de carolina del norte puede la única situación es que si se mete en un accidente está envuelta en un accidente el seguro de usted la va a poner a ella en su seguro la va a agregar aunque aunque usted quiera o no quiera se la van a agregar igual porque ellos van a averiguar en su investigación esta persona estaba manejando el vehículo quienes de guarda de mi esposa ok se le agrega más seguro y en el caso se me viene a la mente ahora que usted preste o que yo preste mi vehículo para que lo maneje una amiga y por cosas de la vida le he hecho caro o ella chocó va a ser un problema va a ser un problema para ti con tu aseguranza porque no está supuesto hacer eso yo no lo recomiendo a nadie prestar tu vehículo eso no se hace porque es demasiado el riesgo que tú estás corriendo que tú estás asumiendo el riesgo legal aún en poder ser el criminal sé que esta persona llega a atropellar dios no quiera matar a alguien en un accidente o en un atropello o algo entonces son muchos los riesgos que uno corre cuando uno pone su nombre en tu vehículo con tu seguro tu registración tu récord y la a manos de otra persona yo puedo estar parado aquí ahora en esta luz esperando que cambie la luz a verde cumpliendo con toda la norma del tránsito y viene un vehículo por atrás y me da siento yo tener culpa me envolví en una situación entonces son problemas que tú te estás echando encima porque el vehículo está asegurado tu nombre y ahora tú vas a tener que responder a tu aseguranza porque una persona que no es directamente familiar o que no está en el seguro estaba manejando ese vehículo y eso te va a causar que tu seguro suma es buen momento para responder sus preguntas que buen momento para leerles así que les seguimos sugiriendo que sigan escribiendo todas sus sus preguntas todas sus interrogantes inquietudes que con mucho gusto por acá yo en compañía del oficial claudio jimente no vamos a estar respondiendo claro que sí recuerde que información es poder así que no nos quedemos con las dudas pregúntenos nos vemos en un próximo episodio de patrullando charlotte patrullando charlotte